El Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región dio cuenta de su gestión 2022 en Puerto Natales, dando énfasis a la descentralización que promueve el Plan de Emergencia Habitacional. Así lo destacó el Ceremi Marc Uribe, destacando la inversión en la comuna de Torres del Paine. Bueno, primero la descentralización, que para nosotros es uno de los ejes principales de gobierno y en ese sentido quisimos hacer esta muestra de poder salir de la capital regional para contarles a la comuna de Natales, a los habitantes de acá, en qué estamos trabajando, qué es lo que hemos avanzado. También compartir con ellos nuestro gran desafío, que es poder llegar a todas las comunas rurales de la comuna con soluciones habitacionales para las familias que lo necesitan. Recalcamos bastante que es un trabajo colaborativo, en donde todos los actores están llamados a poder reunirse y llegar a acuerdos. El tema de viviendas es un tema transversal, en donde contamos con el apoyo actualmente en su mayoría del Consejo Regional, del Gobierno Regional, que siempre está presente en nuestras iniciativas. También este trabajo colaborativo que estamos haciendo con cada uno de los municipios, en donde nos hemos sentado a conversar con las alcaldesas, con los alcaldes, con las concejales y concejales para ir levantando la demanda habitacional y las necesidades también, no solamente habitacionales, sino que también urbanas de cada una de las comunas. Entonces, en ese sentido, seguimos reafirmando que la responsabilidad de este plan de emergencia habitacional es de todas y todos. Escuchábamos a una concejala que decía que tenía algo pendiente, pero aparentemente ellos tampoco habían asistido cuando fueron convocados. Sí, sí, ahí hubo seguramente algún enredo en la comunicación interna por parte del municipio de Torres del Pai, que en este caso era, nosotros viajamos a la comuna durante el mes de febrero, en donde hicimos un llamado abierto a los concejales y concejalas para que se puedan reunir con nosotros en este sentido de poder hablar de todos los proyectos que tenemos en Villa Cerro Castillo, el conjunto de viviendas, no es cierto, de 10 viviendas rurales, tenemos el acceso a la Villa Cerro Castillo, ahora último también salió el RS para las calles de Cerro Castillo, y también un proyecto emblema del gobierno del presidente Gabriel Boric, que es el Centro Comunitario de Cuidado y Protección, que también se está impulsando en esta administración. Entonces, son muchos los temas, después de que terminamos la cuenta pública, conversamos con la concejala y a disposición. Acá nosotros insistimos que es un tema transversal, la ley miscelánea se aprobó hace poco en la Cámara de Diputados, en donde hubo una votación unánime, 140 votos a favor, para poder avanzar en nuestro plan de emergencia habitacional. Así que, totalmente a disposición para seguir trabajando con las distintas comunas de la región. La directora regional del Serviu agradeció a los presentes su participación en la cuenta pública y señaló que está en marcha el plan de emergencia habitacional. Se refirió a las mejoras que se deben realizar en los condominios de viviendas tuteladas 1 y anunció que esperan tener novedades sobre la adquisición de terrenos en la comuna. Queríamos compartir con ellos lo contentas que estamos de poder participar del programa del presidente Gabriel Boric Font. Estamos muy contentos de nuestro trabajo en la región de Magallanes. Y hoy día aquí en Natales lo que hemos contado básicamente es que nuestro plan de emergencia habitacional va en marcha, que va en marcha rápida, que estamos haciendo todos los esfuerzos, no solo por contribuir en números, que por cierto son relevantes, pero sino también en calidad y en dignidad de lo que estamos construyendo. Queremos estar presentes en la totalidad del territorio regional. Contamos además con aliados relevantes e importantes para llevar a cabo esta misión, el apoyo del Consejo Regional expresado hoy sin duda por el alto número de consejeros y consejeras que han participado en nuestra cuenta, la presencia del municipio expresado en la alcaldesa de Natales que nos ha acompañado, la presencia de concejales de lugares tan lejanos como Tierra del Fuego y Torres del Paine, la presencia de las agrupaciones de vivienda nos hace pensar que estamos en un buen camino, que seguiremos así, que estamos empeñados en lograr los objetivos, pero por sobre todo porque aquello implica mejorar la calidad de vida de las familias de la región de Magallanes y la Antártica chilena. O sea, hoy día tenemos más de 2.300 viviendas en ejecución, tenemos casi 800, 786 subsidios asignados, que esperamos que se transformen en proyectos también prontamente con inicio. Hemos ya entregado casi 900 viviendas y esperamos hacer dos cosas principales, te diría yo. Una, estamos empeñados en descentralizar y en poder llegar también a comunas como Cabo de Hornos, a comunas como Porvenir, a comunas como Primavera con la construcción de viviendas a través de nuestro programa rural. Estamos también empeñados en construir espacios urbanos en que familias que tengan distintas capacidades económicas se encuentren y convivan y en entregar también ciudades justas, ciudades que acojan a todos los tipos de familias que tengan accesibilidades universales, que permitan el traslado en bicicleta, que permitan el encuentro de los niños en nuestras plazas de juego. Así que estamos trabajando los desafíos y metas para este año que estamos viviendo y para el que vienen son por siempre muy altas. Y eso también se refleja en nuestro aumento presupuestario, un aumento presupuestario de superior al 20% entre el 2021 y el 2022 y también superior al 20% entre el 2022 y el 2023, nos permite inaugurar el cumplimiento de estos compromisos de manera más certera. Otro anuncio también fue el tema de las viviendas para los trabajadores que están organizados. Ese igual es un importante paso ya que había ciertas restricciones siempre para quienes podían optar a una vivienda propia. Efectivamente, dentro de las herramientas que en el marco de nuestro plan de emergencia habitacional estamos tratando de implementar en la región, tienen que ver principalmente con herramientas que innoven, herramientas que permitan efectivamente dar respuestas. Así, nuestro plan urbano habitacional es uno que lo señalábamos, nuestro programa de vivienda para trabajadores y trabajadores es otro programa, estamos en la región empeñados en trabajar en conjunto con la ANEF, pero este es un llamado que se hace a todo el mundo de los trabajadores organizados para que en conjunto con su empleador conozcan y postulen a este proyecto. Así que estamos muy contentos de que ello ocurra, esperamos poder diversificar aún más la herramienta, estamos empeñados en nuestro programa rural, que también vamos a iniciar el trabajo en las comunas más pequeñas de la región de Magallanes. Importante también, acá en Puerto Natales ya hay dos proyectos de viviendas tuteladas, se están realizando en otras comunas también. Natales, ¿puede pensar en continuar una tercera etapa? Por supuesto, nosotros creemos que la realidad de las personas mayores en la región requiere también de una política especial, y estamos muy contentos de las que hay en Natales, y por qué no poder seguir avanzando en Natales y también mantener aquello que tenemos, el condominio de viviendas tuteladas, el primero de ellos requiere de reparación y esperamos el próximo año estar trabajando en aquello. También se hablaba de la falta de, o los costos que tienen los terrenos para poder construir. Natales también tiene un crecimiento importantísimo, en la cual vemos algunos proyectos que están en ejecución, como el de Costanera, ya hace muy poco entregaron algunas otras obras. ¿Qué más se viene después de este proyecto de departamento? Efectivamente, Natales es un buen ejemplo, en donde el tema candado para poder desplegar cada uno de los programas del Ministerio de la Vivienda tiene relación con la necesidad de contar con más suelos. Estamos trabajando con AINCO, la búsqueda activa de terrenos, y esperamos prontamente poder compartir el encuentro de terrenos para trabajar en conjunto con las familias que hoy día se encuentran organizadas y poder determinar en conjunto con ellas cuál es el mejor mecanismo y cuáles son los tiempos en que vamos a cumplir con la promesa que hemos hecho. Por su parte, la delegada presidencial provincial, Romina Álvarez, destacó. Hoy día estuvimos en una interesante exposición de la cuenta pública de nuestro gobierno y por sobre todo lo que significa la cartera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, viendo hechos tan interesantes y que repercuten directamente en la vida de las personas como el plan de emergencia habitacional, pequeñas localidades, Quiero mi barrio, lo que ha sido, por ejemplo, el CBT2 en Puerto Natales y lo que se viene a futuro como el plan Natales. A su vez, se estima un aumento de presupuesto para poder seguir construyendo y soñando en lo que es vivienda y urbanismo. Y por sobre todo, es muy interesante el hecho de las cifras que se dieron hoy en día, ya que de las 344 viviendas que se entregaron durante el año 2022, es importante mencionar que 232 de ellas fueron para mujeres jefas de hogar. Es decir, aproximadamente un 67%. Es así como debemos seguir avanzando en romper las brechas de género, pero por sobre todo pensar y construir la provincia que soñamos con barrios verdes, dignos, integrados y por sobre todo que consideren la democratización de los espacios y la descentralización llegando a distintas partes del territorio, como lo vimos hoy día, considerando Torres del Paine, considerando Natales las distintas necesidades del tejido social y con lo que se significa igual enraizarse con las necesidades, pero las soluciones para la región de Magallanes. Finalmente, el consejero regional, Pablo Cifuentes, expresó. Muy contento de ver la cuenta pública participativa del Servicio de Vivienda y Urbanización. Creemos que efectivamente da cuenta de un trabajo colaborativo que se está haciendo entre los distintos sectores, tanto desde el gobierno a nivel central y su bajada regional también. Y también el gobierno regional, que hemos estado muy interesados en poder contribuir con los recursos necesarios para que podamos atender al déficit habitacional. Y en ese sentido creemos que los criterios de descentralización se están respetando, se está haciendo una adecuada gestión de suelos para poder cumplir con los proyectos y llegar a la meta, que es bastante ambiciosa, que en este caso para poder cumplir con el plan de emergencia habitacional del gobierno del presidente Orit, que busca llegar a más de 3.500 soluciones en la región. Así que en realidad creemos que en la medida que estemos todos colaborando para que eso se alcance, vamos a tener muy buenos resultados de aquí a un par de años más. Nosotros desde el año pasado que asumimos en este consejo regional, hemos puesto siempre un acento muy importante en la descentralización y en la equidad, sobre todo en poder llegar con los recursos correspondientes y necesarios para cada comuna y para cada provincia. Y en ese sentido tengo la absoluta certeza de que los consejeros y consejeras de las distintas provincias también han insistido constantemente en que estos criterios se respetan y que efectivamente se pueda llegar con lo que la gente necesita.